ok hermanos sean bienvenidos cada uno de ustedes y también a los que nos están mirando por medio de las redes sociales les damos la bienvenida en esta mañana la escuela dominical ahora hermanos vamos a estamos en las doctrinas bíblicas y en esta vez nos va a tocar mirar a la doctrina de cristo su humanidad en la lección del domingo pasado estuvimos mirando su deidad verdad la deidad de jesucristo aprendemos que él es dios ahora vamos a estudiar su humanidad cristo tiene dos naturalezas perfectas la divina y la humana no es la mitad hombre y la mitad dios como una persona que tiene sangre de dos razas pero en él se manifiesta la naturaleza divina completa y la naturaleza humana perfecta entonces vamos a estar mirando este estudio hermanos es muy importante hermanos que nosotros entendamos verdad que nuestro señor jesucristo es dios no debemos de confundirnos porque dios mismo vino a darnos la vida eterna a cada uno de nosotros ok entonces vamos a estar mirando parte de todo este estudio hermanos tiene alguna enseñanza muy importante para cada uno de nosotros y aquí hermanos vamos a empezar donde sabemos hermanos que dios a mandó a su hijo para que él hermanos tuviera un nacimiento humano entonces a su nacimiento fue un milagro porque nació de una virgen ahora hermanos entendemos que en mateo 1 23 nos habla de que el vino de una virgen pero hermanos entendemos y tenemos que saber muy claramente que él vino de una virgen y se está hablando de maría verdad pero debemos de entender hermanos que también la madre de jesús fue virgen hasta ese momento hermano hermanos ya de ahí para adelante ya ella empezó a tener más hijos ella tuvo más hijos entonces hermanos fue virgen mientras que jesús estaba en su vientre mateo 1 23 dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre emmanuel que traducido es dios con nosotros este es el versículo también hermanos para memorizarlo y aquí que un aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamará a su nombre emmanuel que traducido es dios con nosotros ok entonces a esto hermanos nos va a enseñar cómo es que nuestro señor jesucristo él vino a este mundo siendo dios sabemos hermanos que nuestro señor jesucristo jamás pecó y esto nos tiene que dar un ejemplo a cada uno de nosotros hermanos que nosotros podemos lograr muchas cosas porque ese es el ejemplo que nuestro señor jesucristo nos está dando a cada uno de nosotros los que hemos recibido lo hemos recibido a él como nuestro salvador él nos enseña hermanos que nosotros podemos llegar a ser tantas cosas así como él fue claro que no vamos a ser perfectos como él hermanos porque nuestro señor jesucristo era perfecto él jamás tuvo pecado entonces él nos enseña que nosotros si podemos a llegar a ser eso porque si hermanos él batalló por eso es que dios lo pone como cada uno de nosotros como un ser humano para que él sufriera y pasara por todo ese tipo de cosas que le iban a pasar a él tuvo muchos padecimientos sufrió mucho por ataques y también podemos mirar tantas tentaciones que él tuvo él tuvo muchas tentaciones hermanos en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra pero todo esto hermanos dios lo estaba poniendo para que cada uno de nosotros lo miraranos y que entendieran los hermanos que esto es lo que nosotros deberíamos de hacer en un futuro entonces es por eso que nosotros hermanos nos podremos mantener separados del pecado si lo podemos hacer no más que si tenemos que hacer como nuestro señor jesucristo lo hacía él hermanos tenía la tentación pero él sufría igualmente que nosotros sufrimos cuando nosotros queremos dejar el pecado hermanos a veces tenemos pecados que los tenemos tan metidos en nuestra carne que se nos hace tan difícil sacarlos pero si se puede porque es donde nosotros tenemos que hacer un sacrificio nosotros hermanos hacemos un sacrificio por cada cosa que nos está pasando cuando se refiere a dios nuestro señor entonces lo podemos hacer si se puede lo hizo nuestro señor jesucristo nos da el ejemplo y nosotros podemos agarrar ese ejemplo de él y lo podemos lograr entonces es necesario hermanos que nosotros hagamos eso que cada día nos estemos apartando del pecado claro que yo les hablaba la semana pasada verdad que hay hay pecados que vamos a estar los teniendo diarios porque tenemos ojos porque tenemos boca tenemos oído y por medio de eso nosotros podemos estar pecando pero hay otras cosas de manos que son sinvergüenzadas que nosotros las podemos hacer cosas que verdaderamente no las tenemos que hacer ahora estas cosas son como naturaleza de que estemos pecando con el oído con la boca con los ojos pero la otra es que nosotros las las hagamos realidad cosas que no debemos de hacer entonces tenemos que mantenernos alejados de del pecado hermanos y la tentación así como nuestro señor jesucristo tuvo todas esas tentaciones de satanás así las estamos teniendo cada uno de nosotros día tras día tenemos este tipo de tentaciones dice pero nació de una mujer y así se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo humano y de una vida humana en gálatas 4 4 hermanos nos dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley o sea que realmente hermanos fue un nacimiento como lo hemos tenido nosotros la única diferencia verdad que él pues no fue engendrado de hombres sino que él para llevar esa esa pureza de dios tenía que venir a ser transpuesto en un vientre para que no fuera atraído a este mundo por medio del pecado por eso dios lo pone en un vientre y es por eso que nace así entonces aquí hermanos nos dice que él dice que dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley bajo las leyes que había en esta tierra y estamos viendo hermanos aquí como enseguida vamos a mirar algo de que él tenía nombres humanos como podemos entender el nombre de jesús el hijo del hombre jesús de nazaret y el carpintero y en el nombre de jesús lo podemos mirar allí en en mateo 1 21 dice hidrá luz un hijo y llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados el hijo del hombre lucas 19 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido jesús nazaret hechos 222 varones israelitas oíd y está y es oíd estas palabras perdón jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis ok entonces ahí también podemos es mirar el nombre de jesús de nazaret el carpintero lo tenemos en marcos 6 3 hermanos dice no es este el carpintero hijo de maría hermano de jacob de jose de judas y de simón no están también aquí con nosotros sus hermanos sus hermanas perdón y se escandalizaban de él pues entonces ahí podemos ver hermanos que sus nombres fueron nombres humanos y también vamos a mirar hermanos sus limitaciones físicas e intelectuales allí en lucas 2 40 hermanos dice que él crecía lucas 2 40 dice y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de dios era sobre él y en lucas también 2 52 dice ahí y jesús crecía y jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con dios ok hermanos todo esto eran las limitaciones físicas e intelectuales de nuestro señor jesucristo que era igual a cada uno de nosotros en su ser humano como ser humano verdad y esto hermanos es el estudio que es todopoderoso dice y que sabe todo como es posible que que pudo crecer en esta en estatura y sabiduría recuerden que ahora se trata de su naturaleza humana para ser un verdadero hombre tenía que experimentar y practicar la vida humana poseía todos los atributos divinos pero no los usó todo el tiempo se limitó a sí mismo como humano creció en sabiduría porque sus padres le enseñaban y él estudiaba y en estatura porque comía ok porque se refiere aquí hermanos en estos en las palabras que nos dice de que él no entregó todo lo que él sabía hermanos por lo mismo porque él tenía que demostrar esa humildad a cada uno que estaba a su alrededor que ellos vieran esa humildad como muchas veces decimos porque el diablo le tentaba con decirle que se podía aventar de del pináculo más alto y que él podía que Dios podía mandar a sus ángeles a que le lo agarraran verdad que le tomaran y todo eso hermanos él no necesitaba de los ángeles ni de nada él lo podía hacer solo pero él no lo podía hacer porque él se tenía que dar a entrevistar como un hombre humano como un ser humano como nosotros y esa era la humildad de nuestro señor Jesucristo hermanos que tantas cosas que nos enseñó que nosotros no las podemos llegar a entender porque usted y yo seguimos buscando la mejor almohada cuando él buscaba la mejor piedra usted y yo buscamos la mejor cobija cuando él buscaba tal vez cualquier cosita que hubiera por ahí tirada para él demostrar esa humildad y esa sencillez de un hombre humano hermanos que jamás él fue ambicioso por tener riquezas por tener una casa de mármol una una vivienda de las que tenían los reyes y él pudiéndolo hacer fue una humildad que él tuvo hermanos y que todo eso viene a ser parte de una enseñanza para cada uno de nosotros que es de donde debemos nosotros de estar agarrados hermanos eso es lo que nuestro señor Jesucristo nos enseñó que fueran los humildes y que dejáramos todas las vanidades de este mundo porque entendemos que todo lo que nosotros hagamos en este mundo hermanos lo entendemos y sabemos que se va a quedar aquí entonces es por eso que nosotros debemos de vivir el día a día hermanos pero a que sea agarrados de la mano de Jesús que él nos enseñe cómo vivir ser conformes con lo que tenemos y no andar buscando lo que no nos interesa no andar buscando el más allá el futuro yo quiero quedarme bien posesionado dejar a mis hijos bien posesionados para qué así como Dios dice que cada uno de nosotros vamos a ir a dar cuentas hermanos así lo debemos de hacer porque él también nos enseñó eso hermanos él no nos dejó una herencia de este mundo de riquezas de todo ese tipo de cosas él no nos las dejó él nos dejó pura humildad pobreza pero un gran mensaje sí nos dejó hermanos que jamás íbamos a morir de hambre que él todo el tiempo iba a estar proveyéndonos a cada uno de nosotros techo, comida y eso es lo que nosotros realmente debemos de entender de él la apariencia hermanos ahí en Juan 4.9 la mujer samaritana pensaba que era cualquier otro judío la mujer samaritana dijo ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí aquí está otro gran mensaje para cada uno de nosotros hermanos Juan 4.9 nos ya nos habla de que tenemos que tener humildad los unos para con los otros y esto tiene mucho que ver hermanos con las religiones las otras cosas que se nos ponen a nuestros alrededores a veces que no debemos de andar nosotros alegando no tenemos que andar discutiendo esto nos enseña de que él mirando que había una rivalidad entre ellos pero él no tenía en su mente ese tipo de cosas hermanos su mente no era de odiar su mente no era de menospreciar su mente no era de mala para él no existía nada de eso para él era la humildad y enseñarse y demostrar que él era Dios ahora muchos de nosotros hermanos hemos visto milagros grandes de nuestro Dios pero muchas veces nosotros no los aceptamos que vienen de él y es por eso hermanos que muchas veces seguimos como seguimos porque no le estamos dando la honra y la gloria a nuestro Dios y nos sentimos muy ricos nos sentimos muy llenos de de toda la cochinada de este mundo hermanos pero quienes somos no somos nada absolutamente no somos nada porque déjeme decirle hermanos que en cualquier ratito usted pueda caer muerto a mí me puede dar un ataque ahorita hermanos y puedo caer aquí muerto y qué de la lujuria que traía dentro de mí y qué del dineral que voy a recibir y qué de la casa grande que estoy haciendo y qué de esto y otro y qué de aquello se acabó se terminó y allí hermanos es donde vamos a estar empezando a vivir una vida muy diferente porque ya nada va a ser como esto que estamos viviendo aquí si nosotros hermanos estamos bien con Dios vamos a pasar a vivir una vida que jamás hemos visto que jamás nuestros ojos han mirado no va a comparar Dios nada de lo de este mundo con lo que él nos tiene preparados hermanos eso téngalo bien seguro porque toda la vanidad y todo lo que hay en este mundo hermanos es puras cosas pecaminosas pura pura basura como dice Pablo eso es lo que es este mundo estamos en él por la misericordia también de Dios hermanos pero si tenemos que pelear por las cosas de allá arriba y no por las cosas de aquí abajo tenemos que enseñarnos hermanos a apreciar eso hermanos que Dios nos da día tras día a mí hermanos muchas personas me han dicho dice pero hermanos dice ¿por qué ustedes no se consiguen un terreno y se hacen su buena casa? hermanos yo pudiera hacerlo pero no quiero vivir una vida de esas de pedir un dinero a alguien que yo sé que me lo prestaría ¿sabes qué? préstame 15 mil 20 mil dólares yo podía hacerlo pero no es la voluntad de Dios hermanos porque Dios me dice ¿por qué vas a hacer un sacrificio que no te pertenece? Dios lo que me está diciendo en esos momentos hermanos cuando yo pienso y veo las cosas así me está diciendo tú vive tu vida conforme a como yo te la voy enseñando sé feliz con lo que tienes hasta este momento lo demás yo te lo voy a ir dando conforme a como yo quiera y eso es lo que Dios quiere de muchos de nosotros hermanos que vivamos conforme a como Él nos quiere dar la vida muchas veces hermanos nosotros nos estamos exagerando nos estamos dando nosotros el paquetazo de que somos más y no somos nada también hermanos tenemos era la apariencia de los que les estaba hablando y también también tenemos aquí que dice que Él se cansó en Juan 4 6 nos dice y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta allí hermanos nos habla como nuestro Señor Jesucristo todo lo sufrió igual que nosotros no teniendo la necesidad hermanos pero sí tenía que venir a traer ese ejemplo tenía que venir a enseñarnos a cada uno de nosotros que realmente abriéramos los ojos que nos fijáramos que fuéramos inteligentes en qué es lo que Él estaba haciendo como Él lo estaba haciendo pero desgraciadamente hermanos en aquellos tiempos Él mismo lo dijo a los suyos vino y los suyos no le recibieron ahora nosotros hermanos lo estamos recibiendo ahora nosotros tenemos que mirar ese ejemplo que Él nos enseñó nosotros tenemos que mirar qué es lo que Él hizo cómo lo hizo y cuándo lo hizo y por qué lo hizo es una enseñanza tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos da hermanos nosotros si verdaderamente le hemos recibido eso es lo que tenemos que hacer copiar hermanos todo lo que Él nos enseñó mantenerlo que permanezca en cada uno de nosotros día tras día que no nos gane la vanidad de este mundo y en Mateo 8 24 hermanos también Él nos dice que durmió dice aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero Él dormía fíjense hermanos qué enseñanza tan grande nos está dando nuestro Señor Jesucristo mientras que una tempestad tan grande estaba pasando fuera de esa barca Él estaba tranquilo hermanos Él estaba bien a gusto Él estaba bien tranquilito Él no estaba diciendo ay híjole estaba ganando dos mil pesos pues ya mañana me van a dar dos mil setecientos y digo ay no Él no estaba diciendo nada de eso Él no estaba mirando el refrigerador y ya no tenía leche ni tenía tortillas ni tenía nada que comer Él no estaba diciendo eso y mañana cómo le voy a hacer y qué voy a a comer qué le voy a dar a mis hijos porque no hay nada aquí Él nos dice hermanos que Él dormía tranquilo Él dormía a gusto qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de cada uno de nosotros hermanos que durmamos a gusto que descansemos a gusto y sabe para qué lo hace para que el día de mañana nosotros nos levantemos tranquilos nos levantemos con fuerza con poder porque nuestro cuerpo descansó nuestra mente se tranquilizó estuvo descansando y otro día nos levantamos con una fuerza y un poder que podemos mirar tantas cosas que podemos hacer y que nos van a dar mucho más de lo que estábamos deseando el día anterior esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros hermanos pero qué hacemos nosotros enfermamos toda nuestra mente nuestra alma le metemos cochinada y media para desgracia de nosotros mismos y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hermanos mientras que estas olas se levantaban y meneaban es más a él a él le servía hasta de cuna esa esa barca hermano porque se la meneaba bien bonito el agua y él lo arrullaba lo dormía y había gente a su alrededor diciendo pero a este qué le pasa a este dormilón nos vamos a ahogar nos va a llevar esto aquí ya se va a acabar esto mientras que nuestro Señor Jesucristo dice aquí no está pasando nada y los otros ya casi queriéndolo despertar para que hey vámonos porque esto aquí nos vamos a inundar nos vamos a morir y se va a acabar todo tantas cosas hermanos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es por eso que debemos de estar aprendiendo de cada todo esto hermanos que estamos leyendo de que él crecía de que él tenía apariencia humana que él se cansaba que él dormía todo esto son enseñanzas para que nosotros las usemos para nosotros mismos son grandes enseñanzas para crecer hermanos espiritualmente por eso hermanos estas palabras nos dejó nuestro Señor en su palabra que es la Biblia dice que él también hermanos tuvo hambre en Marcos 11-12 dice al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre allí nos enseña hermanos que nuestro Señor también él comía y él también hermanos no tenía de dónde sacar ese alimento pero él entendía hermanos que ese alimento estaba en un lugar y que a la hora que él lo pidiera allí iba a estar pero el alimento podemos entenderlo que muchas veces si nos lo enseñó verdad porque cuando multiplicaba los peces y los panes verdad allí hubo yo creo un algo muy tremendo hermanos que él a fuerzas tuvo que hacerlo eso pero la humildad de él tal vez no hubiera sido para eso también para enseñar eso y todo esto era hermanos para que las vanidades que nosotros a veces tenemos no entraran por medio de eso él no quería enseñarnos ninguna vanidad así de ese tipo como ese esas cosas que ahorita traen todas esas las sectas hermanos de que de que ellos se creen más que Dios se creen más que nuestro Señor Jesucristo no hermanos no es las cosas así dice que también tuvo sed allí en Juan 19 28 hermanos nuestro Señor Jesucristo nos dice después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed allí nos enseña también hermanos que él también sufría de esa sed de esa sed hermanos que muchas veces nosotros tenemos sed pero realmente como tenemos esa sed de darle a nuestro cuerpo a nuestro Señor Jesucristo también nos ponía esta sed de buscarle a él de buscar su palabra de buscar tantas cosas que nosotros pudiéramos tener sed para esas cosas hermanos de buscar de Dios cada día de entregarnos a él cada día pero que así como sentimos a veces esa sed para nuestro cuerpo que lo sintiéramos también esa sed para buscar de nuestro Señor Jesucristo y también hermanos nos dice que él sufrió en Lucas 22 44 dice allí la palabra de Dios y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra fíjense hermanos hasta donde él todavía nos enseñó su humildad hasta lo último hermanos en el sufrimiento dice y estando en agonía oraba más intensamente estando muriendo hermanos él nos enseñaba todavía diciendo tienen que estar orando y pidiéndole a Dios Padre cada día todos los días hasta el último día que estemos en este mundo hermanos debemos de estar orando y hablando con nuestro Dios y él dice que también hermanos murió Lucas 23 46 entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró fue lo último hermanos de nuestro Señor Jesucristo refiriéndose al cuerpo humano como él vino después nosotros entendemos hermanos que él al tercer día apareció ya verdad pero ya era algo muy diferente hermanos dice que también tuvo limitaciones morales se sujetó a ser tentado Hebreos 12 18 y también vamos a ver el Hebreos 4 15 pero en el 18 nos dice pero no pecó pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados fíjese hermanos el poder de nuestro Señor Jesucristo que cada vez que nosotros hermanos tengamos una tentación como la podemos quitar de nosotros por medio de hablar con nuestro Dios con nuestro Señor Jesucristo esto nos está dando a entender hermanos que debemos de orar cuando estamos siendo atacados por Satanás por medio de tantas cosas que estamos mirando cada día él nos está diciendo hermanos que si nosotros oramos y le pedimos a él que quite esas tentaciones él las va a quitar y es y es necesario hermanos que si nosotros tenemos a veces tenemos los ataques del enemigo por ejemplo si usted tiene los ataques de los hombres o de las mujeres es necesario hermanos que nosotros cuando nos levantemos le pidamos a Dios oremos a Dios pidiéndole que quite todas esas tentaciones durante el día que vamos a andar en la calle que nos quite esas tentaciones de esas mujeres a los hombres mi Dios yo batallo mucho con mirar a las mujeres así y así y así y así por favor padre mío quítalas de mi camino si nosotros lo hacemos hermanos Dios lo va a hacer pero muchas veces son cosas que a nosotros no nos convienen y nosotros en vez de hablar con Dios de muchos sinvergüenzas hasta le dicen pónmela en vez de decirle quítamela pero hermanos ustedes creen que eso sea bueno y por medio de esas cosas cuando nosotros salimos con esas barbaridades hermanos es cuando nosotros empezamos a caer humildemente hermanos Dios quiere darnos lo mejor pero cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas caemos en lo peor de lo peor y en vez de salir de ese hoyo que nos encontramos nos hundimos cada día más y vamos hundiéndonos más y más y ya cuando estamos bien hundidos entonces si queremos Dios ayúdame por favor ya cuando tu esposa o tu esposo te dijeron sabes que te me largas de aquí de aquí ya no tienes donde vivir cuando ya andas por allá en la calle que ya no no hayas donde meterte entonces entonces Dios ayúdame por favor te lo pido por favorcito no me dejes todo este tipo de cosas hermanos Dios nos está hablando a cada uno de nosotros para que antes de que pasen ese tipo de cosas nosotros pongamos las cosas en su lugar y no podemos decir que Dios no nos advierte porque Dios nos habla día tras día Dios nos está reclamando el pecado que tenemos cada día pero a nosotros muchas veces nos importa un comino después ahorita no y tantas barbaridades hermanos que Dios nos está diciendo por favor mira vive diferente haz las cosas diferentes quiero verte prosperar quiero verte haciendo tantas cosas bonitas pero nosotros hermanos definitivamente le decimos que no el 415 hermanos ahí dice porque no tenemos un sumo sacerdote estábanos en Hebreos 218 hermanos y ahorita vamos a leer Hebreos 415 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ahora ahí nos enseña hermanos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros dios se compadece de nosotros hermanos dios tiene cuidado de nosotros pero nosotros hermanos no lo tenemos ese cuidado no lo queremos él no lo quiere dar bueno nosotros no lo admitimos limitaciones espirituales dice que él oraba hermanos nuestro señor jesucristo orando sea el mismo como se pudiera decir hermanos no necesitaba porque él era dios él es dios pero él nos quería dar ese ejemplo a usted y a mí de que en los ataques que nosotros tengamos nos postremos ante el padre y le pidamos que nos ayude y este era el ejemplo que él nos daba ahí vamos a ver hermanos marcos 1 35 levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba él hermanos dependía de la oración para el poder de seguir adelante él oraba hermanos y él 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 oraba hermanos en la madrugada él a las tres cuatro de la mañana ya estaba platicando con su padre y nosotros hermanos muchas veces a las once doce de la noche en el nombre de cristo jesús amén y zambutimos la cabeza entre las cobijas y se acabó dios ni siquiera alcanzó a inclinar su oído cuando ya nosotros ya estamos roncando y diciendo gracias dios gracias porque me escuchaste se imagina que triste que triste lo que nosotros hacemos de lo que nuestro señor jesucristo nos enseñó dependía del poder del espíritu santo para hacer las obras de dios hechos 10 38 como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él él dependía del poder del espíritu también nos dice hermanos tenía una relación humana con dios el padre marcos 15 34 dice la palabra de dios lo llamó dios mío y a la hora novena jesús clamó a gran voz diciendo el oí el oí lama sabachthani que traducido es dios mío dios mío porque me has desamparado esto es de lo que les decía ahorita hermanos que nosotros lo usamos esto pero cuando ya estamos hasta el tope hasta que ya le dimos vuelvo a la hilacha hasta donde no se pudo ya entonces sí cuando ya la admiramos que que dios ya quiere llevarnos entonces sí dice que la humillación voluntaria del hijo de dios vamos a ver allí hermanos en filipenses 2 del 5 al 8 vamos a leer dice la palabra de dios haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz allí el mensaje hermanos es grande para cada uno de nosotros haya pues en vosotros este sentir nuestro señor jesucristo nos está diciendo hermanos lo que yo les enseño es real lo que yo he vivido es real por favor mírenlo copéenlo de mí tómenlo de mí todo esto es la realidad el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios nos enseña una gran enseñanza hermanos una gran enseñanza que tenemos allí la única manera de ser igual a Dios es ser Dios cuando Cristo se despojó a sí mismo no se despojó de ser Dios sino de la forma de Dios o sea de la gloriosa manifestación como Dios siendo omnipotente tuvo el poder de no usar o no manifestar sus atributos divinos aunque siempre los tenía entonces pudo manifestarse como verdadero hombre el propósito de la encarnación del hijo de Dios fue principalmente para poder sacrificarse a sí mismo por nuestros pecados hebreos 9 26 la palabra de Dios nos dice de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos ya vamos a terminar hermanos porque ya se nos está pasando la hora ok vamos a seguir leyendo allí dice presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado en hebreos 2 14 y 15 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la la vida sujetos a servidumbre wow hermanos así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo nuestro señor jesucristo hermanos es el ejemplo más grande que podemos tener nosotros tenemos un gran ejemplo a quien seguir pero todo depende de cada uno de nosotros como es que usted y yo queremos vivir esta vida como es que nosotros queremos que Dios nos progrese que Dios necesita de nosotros nada pero que necesitamos nosotros de él mucho entonces es el momento hermanos de buscarle cada día más a él hermanos ejemplos tenemos no podemos quejarnos de que digamos no tenemos ejemplos para seguir nuestro señor jesucristo nos ha enseñado en esta clase hermanos algo muy grande que usted y yo tenemos que poner por obra no somos perfectos sabemos pero si podemos acercarnos cada día más y más a la semejanza de nuestro señor jesucristo la conclusión después de estudiar esta lección podemos ver la magnitud del sacrificio que hizo cristo a favor nuestro lo ha recibido como salvador pues si no lo ha recibido como salvador le pedimos que ya sea que nos mande un un por medio del internet o si alguien de aquí de la iglesia también no le ha recibido como salvador pues nos puede decir saben que yo no he recibido a cristo como mi único y suficiente salvador cristo hermanos es el único que dios le da toda la potestad a él y nuestro señor jesucristo la palabra de dios es clara dice nadie viene al padre si no es por mí no se habla nuestro señor jesucristo que si nosotros queremos pasar a la presencia con dios padre tenemos que recibirlo a él como nuestro único y suficiente salvador todo aquel que reciba a cristo jesús en su corazón va a pasar a la presencia con dios padre el que no tenga cristo en su corazón definitivamente hermanos va a ir al infierno al lago de fuego donde dice que allí el fuego nunca acaba pero así podemos tenerlo hermanos recibiendo a cristo en nuestro corazón vamos a tener una vida eterna que ya jamás hermanos vamos a estar sufriendo vamos a llegar a ver ese paraíso que él tiene preparado también si en las redes sociales alguien no tiene a cristo en su corazón y él quiere quisiera recibir a cristo nos puede mandar un mensaje allí a la página y de una forma le vamos a hacer llegar el plan de salvación para que también usted tenga cristo en su corazón gracias hermanos que el señor les bendiga vamos a orar para despedirnos amado y bendito dios le damos gracias señor gracias por su amor su misericordia le pedimos que nos bendiga señor y que nos ayude señora a tomar todo eso que usted nos dejó mi dios como ejemplo para nosotros poder sobrellevar esta vida en esta tierra señor ayúdenos a poderlo hacer mi dios ayúdenos a apartarnos del pecado ayúdenos a vivir santificados para usted mi dios ayude a cada hermano mi dios que estuvo aquí reunido en la iglesia señor pero también le pedimos por los de las redes sociales señor que usted les bendiga grandemente mi dios y que haya alguien mi dios recuperado algo señor que estaba perdiéndose señor le damos las gracias porque sabemos que usted es de toda la honra y toda la gloria en el nombre de cristo jesús se lo pedimos amén chau chau